Hoy quiero hablar sobre grupos de religiones, que son de preocupación para mi, y que se están haciendo cada vez más fuerte. El islam es la religión de más rápido crecimiento en el Reino Unido como lo es en Estados Unidos. Está creciendo rápido en las cárceles. ¿Cuándo empezó el islam? En 700 después de Cristo, un hombre llamado Manmech era analfabeto afirmó que tuvo una visitación del ángel Gabriel, y le dijo que Cristo no era el hijo de Dios. Que él no murió en una cruz, y que el Nuevo Testamento no era revelación final de Dios. Manmech en sus 50 años se casó con Isa de 6 años y cuando tenía 9 años consumó el matrimonio. Yo desafío musulmanes y les pregunto que justifiquen un hombre de su edad casarse con una niña de su edad. Tengo una de las dos respuestas. La primera respuesta es, bien, en aquel tiempo era completamente bien, y María era muy joven cuando dio a luz al Señor Jesucristo. La segunda respuesta me dan, bien, nunca oímos esto antes. ¿Dónde lo encontró? Yo les digo, está escrito en su adit. Luego se van, y no vuelven. En cuanto a María, ella no tenía 9 años. Estaba entre la edad de 12 a 15. Dios no tuvo sexo con ella. Él le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, concebiría, y daría a luz al Salvador. Hay una diferencia grande entre María y Isa. En estas dos áreas, teológicas y moralmente, yo no tengo que pasar más el tiempo examinando la vida y persona de Muhammad. No voy a pasar 25 o 30 años aprendiendo árabe para volver al Corán en su lengua original para encontrar más verdades. Yo no tengo que perder el tiempo. Yo los compruebo en la luz de las escrituras, y Muhammad era muy insuficiente. A continuación vemos al líder, y el fundador de los mormones, los santos de los últimos días. En el siglo XIX un hombre llamado José Smith que tenía un interés muy malsano a la magia, y cuando no estaba involucrado en la magia, era un miembro de la loja masónica. Más en ellos en un momento. José Smith también tenía un apetito muy malsano para las mujeres. Tenía muchas esposas y algunos de ellas eran muy jóvenes. De ahí, esta es la razón por la cual los masones lo mataron. No solo para robar sus secretos masonicos e incorporarlo al mormonismo, sino también para robar a sus hijas. Solo póngase en contacto con su estaca local que es lo que los mormones lo llaman. No los llaman iglesias, son estacas. Pregúntale a la estaca local si podría ir al templo, y comprobar estos rituales y estas ropas interiores masónicas, y le dirían que se retire y le mostrarán la puerta más cercana. Como dije, José Smith fue asesinado, y un hombre llamado Bringan Yohun le sustituyó. Bringan Yohun, era un masón de posición alta que también tenía un apetito para las mujeres. La poligamia, ha sido un problema por mucho tiempo en el mormonismo como el racismo, y no era hasta los finales de los años 70, que fueron obligados para permitir las personas de raza negra la oficina exerdocio, por la administración del presidente Carter. En la esencia, todas estas religiones enseñan, fe y obras, y vendré a esto en un momento. Pasando de los mormones, vamos a los testigos de Jehová. Un hombre llamado Charles Taffey Russell, también en el siglo XIX en América, le ocurrió la idea de que Jesucristo fue inferior al padre. En esencia, Jesús era un dios inferior, y su padre era un dios mas grande. Por supuesto esto no es nada nuevo. Es una repetición del arrianismo. Algunos años antes, Russell había sido un metodista. Era un hombre descontento, y copió partes del tristadelfismo que tenía dios grande, y dios inferior. Enseñaron que cuando Jesús murió en la estaca, no fue en la cruz, ellos no lo creen. Enseñaron que cuando murió en la estaca, le dieron una nueva naturaleza y se hizo el arcángel Miguel. También, los testigos de Jehová confían en el arcángel Miguel para salvarlos. Ellos creen fuertemente en buenas obras para salvarlos, y la gracia no significa nada para estas organizaciones. Son obras, y obras, y más obras para seguir. Russell estaba en el tribunal por un divorcio muy complicado. Russell se fue con su sirvienta joven y contrató a un hombre llamado José Rutherford. Sí, el juez Rutherford. Rutherford representó a Russell y perdió el caso. Tuvo que pagar daños a su esposa. Algunos años más tarde, Russell se encontró en el tribunal otra vez. Desafortunadamente para él, contrató a Rutherford otra vez para representarlo, pero esta vez fue por su conocimiento de sus lenguas. Él le dijo a la gente que hablaba griego, hebreo, y español, y otros idiomas. Cuando le preguntaron a recitar el alfabeto en griego, él no lo podía hacerlo y esto demostró que Russell mintió bajo el juramento. En estas dos áreas de su moral y su teología, yo dibujo una línea bajo Russell y no tengo más tiempo para él. Ahora vemos a los adventistas del séptimo día. Elena Witte, afirmó tener muchas revelaciones del señor. Tuvo un mal golpe en la cabeza, y esa es una de las razones por qué creemos que estas revelaciones que dijo, habían venido de parte del señor. Nada de lo que dijo aconteció. Muchas veces ella fue demostrada ser una falsa profeta. También su esposo era un masón. En todos estos grupos encontrará primero todos vienen de los siglos XVIII y XIX. En segundo lugar, todos ellos fueron atrapados en la masonería. Ahora vemos la ciencia cristiana. Mary, Bakeredi, fundadora de la ciencia cristiana, enseñó la religión de la mente sobre la materia, y si estabas enfermo, tenías que convencerte de que no estabas enfermo, y si la enfermedad continúa entonces estás realmente en problemas. Mary, Bakeredi fue adicta a la morfina, y murió una adicta a la morfina, tan claramente que no haya tenido su mente sobre la materia en cuanto a lo que a su religión se refiere. La orden de Oranje, es un grupo de protestantes, organizado por masones. También descontentos, hoy todavía son populares en Irlanda del Norte. Los encontrarás en los meses de marzo, julio, y agosto. En referencia a los masones, debería decir antes de seguir que Alberto Pique, es realmente el padre moderno de la masonería. Alberto Pique, fue una vez miembro del Ku Klux Klan. Albert Pique dice que hay dos dioses, Adonai Lucifer, y Adonai Dios el padre. Por supuesto como cristiano, y creyente de la divinidad, hay solamente un dios, el padre, hijo, y espíritu santo, y Satanás es un dios inferior. Alberto Pique estaba completamente equivocado y enseñando estos dos dioses, él completamente falló todo el punto. Al final de milenio, el diablo va a entrar al lago de fuego ardiendo para siempre. Alberto Pique llevó a millones de masones al infierno. Como dije en un vídeo anterior, si eres un masón de la posición de 33, entonces le harían creer, que ya ha llegado a la edad. Hasta que llegue a la posición del séptimo, ni siquiera le dicen cual el nombre de Dios, que es Diapulan, y que es completamente una blasfemia. Solo un punto rápido, Ronald Reagan era un masón honorario de posición 33, y aconsejado por Billy Graham, fue Ronald Reagan de volver a abrir relaciones diplomáticas con el Vaticano. De manera interesante, no era católico Kennedy pero era el masón honorario Ronald Reagan. Todos estos grupos trabajan juntos para crear una religión mundial, un gobierno mundial, y una moneda mundial. Tan poderosos que son hoy, y como siempre han sido, desafortunadamente para muchos cristianos los masones están en las iglesias y las organizaciones que tienen líderes masonicos, rituales masonicos, y muchos de ellos son inconscientes de ellos. También, muchos han escrito sobre esto que Russell era un masón. Nuevamente pregunto, ¿por qué vas a estar en una organización donde tienen masones? Los hombres casándose con niñas, o si eres un católico, ¿por qué querrías estar involucrado con el Opus Dei, que fue organizado por un hombre llamado José María Escrivá, y que hizo un comentario muy cruda a uno de sus discípulos que no puedo repetir en cámara? La madre Teresa que hacía una monja sentarse a sus pies al final de un largo día, y ella leyó su propia escritura a sus monjas. No importa la Biblia, ella pensó que sus escrituras eran más importantes que la palabra de Dios. Esto es solo un breve resumen de algunas de las religiones y grupos que he encontrado y advertiría contra. Si desea obtener más información sobre estos grupos, en estas religiones, tenemos artículos en nuestro sitio web, excatolicosparacristo.com. Ahorrese del problema de tener que aprender árabe, o latio, si vas a la raíz de los padres de la iglesia, que los católicos le harían hacer, o cualquier otra lengua solo para los personajes de estas religiones, entonces vaya la palabra de Dios para saber lo que está bien, y lo que está mal. Jesús les preguntó a los judíos, ¿quién de vosotros me redargulle de pecado? No podían decir una palabra contra él. Jesús nació sin pecado y murió sin pecado. Pero estos hombres, estas personas, mujeres también están equivocados. Nadie está diciendo que un hombre y mujeres en el mundo de hoy tiene que ser perfecto. No, pero tienes que tener un nivel de integridad. Cuando nos fijamos en el Nuevo Testamento, especialmente después de la resurrección, vemos un registro casi sin defecto de los apostoles. Es verdad que Pedro cayó varias veces y Pablo lo reprendió públicamente en Gálatas capítulo 2. No hay ningún tipo de inmoralidad sexual en cualquiera de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Esto viene de la edad media con la iglesia católica, y las iglesias protestantes también tenían sus propios problemas con los depredadores sexuales, y otras acciones malvados y carnales. Si estás en una religión, en una organización o en una secta y estás tratando de defenderla, mira a estas personas con más cuidado y pregúntate a ti mismo si realmente quieres estar asociado con estas personas. Pique, Mohamed Smith, Rutherford, Elena Witte, Mary Wakereddy, ninguna de estas personas fueron modelos ideales. Como he dicho, Jesucristo es absolutamente perfecto y sin pecado. Él dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, y robadores. También dijo, quien viene a mí no le echo fuera, solo un breve resumen de estas religiones, estos grupos, y yo solo ruego si estás involucrado con estos grupos, a salir de ellos. Arrepiéntase, y póngase bajo la sangre de Jesucristo. Gracias y Maranatha.